Desde el año pasado que hicimos la audiencia pública en el hospital de San Juan Bautista, dijimos bien claro que nos oponíamos nosotros al 30% de este aumento. Inclusive ese mismo día en la audiencia pública, todo el mundo estaba en contra de esos aumentos, por cuanto el que tenía que pagar nada más y nada menos que el 30% de ese aumento, era el usuario. Un 20% era el comerciante y un 5% el industrial. O sea, cosa que nosotros desde luego nos hemos opuesto porque entendíamos que el usuario es el único que estaba pagando. Porque nosotros no sabemos muy bien, ya debido a que las industrias trabajan con subsidios, y el usuario no, no estamos subsidiados. En este caso, entendemos nosotros como usuarios que tendríamos que también ser subsidiados, ser bien subsidiados como hacen en Chile o en otras naciones, para poder sobrevivir de esta forma a todos estos embates que tenemos desgraciadamente debido a los tiempos y todas esas cosas, ¿no? Todo el sistema energético que está muy mal en la Argentina, inclusive también del agua. Hasta que no se... Una vez por todas se arregla el problema legal que tiene entre el gobierno, la provincia y la empresa. Todo se arregló muy bien. Yo hablé, inclusive, les quiero aclarar a todo el periodismo, que Oscar Parrilli, cuando vino la primera vez a Catamarca, fue a visitarme en mi domicilio particular, y luego tuvimos una reunión acá en el Hotel de Turismo, en la cual él me explicó que la nación no tiene nada que ver con la solución que se le puede dar en este momento al gobierno de la provincia con el problema que tiene con EDK. Es decir, que es un problema del gobierno de la provincia que tiene que pagar. No sé cuánto tendrá que pagar. Y yo les dije en ese momento, no se olvide que eso lo vamos a pagar nosotros los usuarios. Gracias.